Hola a todos, vamos por la calle y entendemos que alguien nos puede estar siguiendo. Lo primero que tengo que hacer es felicitarte, porque eso significa que has estado pendiente de la situación, de tu entorno y descubres o sospechas que hay alguna persona que te puede estar siguiendo. Cuando me refiero a que hay alguna persona, recordad que puede ser de cualquier sexo, cualquier edad, cualquier condición física, cualquier aspecto, da igual. Cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier situación, puede llegar a ser una amenaza para la neutralidad, un posible agresor. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos, tener un plan. Y la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es, llevamos algún tipo de arma, acordaros, armas convencionales, como puede ser un spray de pimienta o armas de fortuna, como puede ser, por ejemplo, un bolígrafo. Si queréis más tipos de armas, en el canal tenéis muchos más vídeos que he estado haciendo hasta el respecto. Eso es lo primero. Y si lo llevamos, ya es hora de tenerlo a mano, incluso en la misma, incluso ya agarrado. Otra cosa es evaluarnos a nosotros mismos. Si fuera necesario estaría en situación de correr, y me refiero al calzado que llevamos, a la ropa que llevamos, cómo está el suelo, la condición física también muy importante, si vamos acompañado de menores, ¿vale? Evaluar todo ello y con eso elaborar un plan. A rasgos generales vamos a diferenciar dos situaciones. La primera es que en nuestro entorno haya mucha más gente, con lo que lo prioritario, lo que debemos hacer, es detener nuestra marcha al lado de un comercio, por ejemplo, o en la puerta de un comercio, y observar a la otra persona. Y cuando me refiero a observar a otra persona es observarla sin ningún disimulo. Ver cómo la persona se va moviendo y tú, siguiéndola con la mirada, incluso que se percate de que tú la estás mirando, ¿no? Si puedes hacerlo de forma disimulada, sacar una foto por si en un futuro fuera necesario. Y si ves que esa persona planta cara o directamente se queda esperando, es hora de llamar a la fuerza de cuerpo de seguridad, la que haya en tu entorno. Otra situación es que en tu entorno no haya gente, no haya una afluencia de gente, con lo que deberemos buscar, si nos es imposible correr, y aún siendo posible correr, deberemos buscar un sitio donde haya afluencia de gente. Dependiendo de la hora, pues será un comercio, un bar, un pub o cualquier sitio que esté abierto, un bingo, lo que sea, ¿vale? Que pueda estar abierto. Y al entrar a ese local, ir a buscar al propietario, al dueño, al encargado del local y explicarle nuestra situación. A la vez que llamamos a un servicio de emergencia, a un acompañante, a cualquier persona que pueda venir a ayudarnos en ese momento. En caso de no haber ningún comercio abierto o cerca de donde te encuentras, también es hora de buscar algún uniforme. Uniforme me refiero, por supuesto, a los cuerpos policiales, que mediante llamar a la teléfono móvil se puede efectuar, pero también uniforme es un barrendero, los servicios de limpieza, puede ser un taxista que esté por la zona, el servicio de recogida de basuras, cualquier persona que esté haciendo su trabajo que esté uniformado. ¿Por qué? Porque a esas personas se les quita la sospecha de que puedan ser otro posible agresor y seguramente tengan voluntad de ayudar, de una forma o de otra. Acordaros, cuando he nombrado el teléfono móvil, también cómo usar tu teléfono móvil como un arma. De las dos formas, de forma física y de forma operativa, de forma virtual. Y recordad, por último, lo que os decía al principio. Si os habéis dado cuenta, tenéis que tener ya un plan elaborado. Esa ventaja no puede desperdiciarse. Y lo primero que tenéis que hacer es buscar un plan de huida, pero a la vez tener claro un plan de defensa. Y ser tan contundente como podáis ser en caso de llegar a la confrontación. Soy José de Pedro y me despido desde el Bunker.